La pavimentación de la calle Colo Colo está a un paso de ser realidad. Hoy el Consejo Regional votará la aprobación de los recursos para esta obra. Ayer los consejeros regionales estuvieron presentes en la sede del barrio El Cañón, donde la Comisión de Transporte y Vialidad del Core se comprometió que hoy se aprueban los recursos para la pavimentación de esta calle. Así lo informó Obdulio Valdebenito, alcalde de Angol. Una reunión de la Comisión de Infraestructura que vino a sesionar a Angol para cumplir un compromiso que había adquirido con toda la gente del sector El Cañón en cuanto a que una vez firmado el mensaje por parte del señor Intendente, de inmediato se constituía la comisión para aprobarlo y hoy día, miércoles, pasarlo al pleno del Consejo Regional, de tal manera que esta tarde ya se habrá afinado todo lo que dice relación con la entrega de los recursos para este proyecto de pavimento, lo que se traduce también en una alegría, satisfacción de la gente del sector, porque creemos nosotros que dentro de los próximos tres o cuatro meses ya se van a iniciar concretamente las obras en esta primera etapa. Ya hemos enviado a Temuco los antecedentes correspondientes a la segunda etapa, de tal manera que una vez que concluya el pavimento entre Purén y Angolmo, de inmediato se de inicio a la segunda etapa, tal como fue el compromiso que adquirió el Intendente con esta autoridad comunal. Los dirigentes del sector señalaron no fue una lucha fácil para concretar esta obra de pavimentación para la calle Colo Colo, pero gracias a Dios vamos a tener nuestra calle pavimentada, finalizaron los vecinos.